Y de las melodías que están en grabaciones Para mi compadre Y dice Y esto se llama los amigos de Francia y C ¡Renando a todo mundo! ¡Muy gracias a Banan, compadre! ¡Que se me suena! Voy a sacar un caballo de mi familia ¡Dijo de que yo la traíla! ¡Porque me voy de paseo, me voy para la noche ¡Suscríbete al mar! ¡Que en la noche, mi compadre! ¡Vamos de casa, llevamos de guama! ¡Y me trajo unas ganas de grabar y entrego todos en tu casa! ¡Y me trajo unas ganas de grabar y entrego todos en tu casa! ¡Y aquí, ya ya! ¡Que andamos todos bailando! ¡Y aquí, ya ya! ¡Que andamos todos jugando! ¡Y aquí, ya ya! ¡Que andamos todos jugando! ¡Porque estamos en el plato y estamos contentos con los amigos de Francia y C ¡Con los amigos de Rancho! ¡Con los amigos de Rancho! ¡Con los amigos de Rancho! ¡Vamos de acá! Voy a atacar los caballos de cinco minutos ¡Y me pido la traiga! ¡Porque me voy de paseo, me voy para la noche desde que semane! ¡Llegamos conmigo, padre, llevarnos de casa! ¡Llevamos de casa, llevamos de guama! Ya no me estoy jugando Porque estamos peleabrosos Porque estamos contentos Con los amigos de Rancho Con los amigos de Rancho Con los amigos de Rancho Y aquí, y acá, ya andamos todos bailando Y aquí, y acá, ya andamos todos bailando Y aquí, y acá, ya andamos todos bailando Hoy estamos en el campo que estamos contentos Con los amigos de Arancho Con los amigos de Arancho Con los amigos de Arancho Ahora estamos en el campo que estamos en el campo ¡Venga! 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 ¡Gracias!